Música Zamplas, zamplas, libran nuestras gargantas De todo mal y toda enfermedad Bendícenos, oh virtud y buen doctor Mostrándonos tu amor y compasión Ha pasado tanto tiempo que se acolpan los recuerdos Al tener aquí de nuevo a este viejo curandero Por favor, zamplas, bendito, que se ahoga este angelito Se escuchaba cuando un niño se quedaba sin respiro Zamplas, zamplas, libran nuestras gargantas De todo mal y toda enfermedad Bendícenos, oh virtud y buen doctor Mostrándonos tu amor y compasión Fuiste médico y obispo para todos Los ensagaste y a la vez te destacaste Por tu trato tan sencillo Protector de los enfermos Sin pedirle nada a nadie Combatiste tanto males Que quedaste en el recuerdo Zamplas, zamplas, libran nuestras gargantas De todo mal y toda enfermedad Bendícenos, oh virtud y buen doctor Mostrándonos tu amor y compasión Por mandato de licinio fuiste preso y torturado Hasta que decapitado fuiste presa del martirio Sin embargo sigues siendo aquel doctor y curandero Que de lo alto de los cielos Acompañas a tu pueblo Zamplas, zamplas, libran nuestras gargantas De todo mal y toda enfermedad Bendícenos, oh virtud y buen doctor Mostrándonos tu amor y compasión Estas velas que se abrazan firmemente a nuestro cuello Son un signo de consuelo y una fuente de esperanza En la cruz nos parecemos Ya que a todos nos iguala Pero Dios prendió una llama Con la luz de su evangelio Zamplas, zamplas, libran nuestras gargantas De todo mal y toda enfermedad Bendícenos, oh virtud y buen doctor Mostrándonos tu amor y compasión Bendícenos, oh virtud y buen doctor Mostrándonos tu amor y compasión Bendícamos, oh virtud y buen doctor Primisto, que es el menor